Este 10 de junio, Beliflav subió inesperadamente un video titulado Declaración de Beliflav en respuesta a acusaciones de plagio. En el video, el co-CEO resta importancia a las acusaciones de plagio de Eilid, simplemente afirmando que las acusaciones parecen ser un rito de iniciación para todos los idols del K-pop que debutan después de New Jeans. Luego la compañía comparte un documento que dice No New Jeans, con pruebas adicionales de que no plagiaron. Los co-directores ejecutivos mencionaron que hubo muchos otros grupos que también adoptaron la estética de New Jeans y que afirmar que Eilid había copiado a New Jeans equivalía a decir que Eilid había robado a todos los grupos anteriores. Beliflav continuó diciendo que los adolescentes no eran fanáticos de New Jeans y que el grupo se dirigía a una generación mayor de fanáticos que sentían nostalgia por los años 90 y el año 2000, mientras que Eilid se dirigía a adolescentes. El coreógrafo de Eilid luego abordó la controversia sobre la coreografía del grupo. Según el coreógrafo, los movimientos de Eilid no copiaron a New Jeans, intentando justificar las similitudes de Eilid con New Jeans, enumerando a otros grupos de K-pop y preguntando si copiamos a New Jeans, ¿New Jeans les copió a ellos? El co-director ejecutivo de Beliflav luego afirmó que no creían que New Jeans copiaran a nadie, sin embargo comenzaron a mostrar videos de G-Friend, Ice One is On Me, haciendo ver que New Jeans copió la coreografía de McDonald's a ellas, así como videos comparando su coreografía de Atención con las de BBC IVE, e incluso compararon la coreografía de Love Me Like This de N-Mix, comparándola con Ditto de New Jeans, además de escenas o fotos similares con Oh My Girls y Les Serafim, así como conjuntos parecidos a los de Blackpink y en Hypen, e incluso la vez que actuaron en el mismo lugar que BTS. A pesar de las intenciones de Beliflav, los internautas reaccionaron al video criticando al sello. Muchos internautas no podían creer que el sello volviera a sacar a la luz las acusaciones de plagio y trataran de derribar a New Jeans y a muchos otros grupos en el proceso, así como fans defendieron a New Jeans, diciendo que la coreografía de Ditto fue publicada el 1 de enero de 2023, mientras que el video de N-Mix el 23 de marzo de 2023. También muchos criticaron que en el video se mostrara este mensaje, donde decía que Ailid no estaban tratando de ser como Blackpink, IVE o New Jeans, mencionando que no son New Jeans, ya que ellas son adolescentes que son objeto de fantasías de adultos. No son Blackpink, por ser celebridades perfectas e intocables, y no son IVE, las chicas parecidas a muñecas y princesas que ponen celoso a cualquiera. Cuando se compartieron las descripciones de los grupos, los internautas internacionales no pudieron ocultar su enojo por la descripción repugnante de New Jeans. En particular, como las miembros son tan jóvenes, odiaban la idea de usar esa palabra para sexualizar a las chicas, reduciendo las objetos de visualización solo para hombres, siendo esto tan repugnante. Internautas han criticado mucho este video, diciendo que estaban locos por hacer esto, mencionando que nunca antes habían visto un sello subir un video tan patético, y que hacerlo solo empeora las cosas para Ailid, así como se sienten mal por New Jeans por estas difamaciones. Gracias. 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 Gracias.